Seguimos en esta cobertura del día después del cambio de gobierno, aquí en cabina Luis Fernando Andrade Falla y Roberto Wagner. Ellos le dieron un seguimiento absoluto ayer, bueno en general siempre, pero ayer estuvieron aquí en cabina y pudieron de alguna manera ser testigos de un momento histórico. Porque eso es lo que tienen los medios de comunicación y la profesión del periodismo y de las fuentes, que de alguna manera estamos en primera fila viendo cómo está la situación. Embajador Andrade Falla, para ir entrando a conclusiones, este momento, usted dijo que el discurso del presidente Arevalo había tenido sentido histórico. Este momento de ayer fue historia en directo. ¿Cómo lo sintió usted? Mire, yo sentí por momentos la resistencia al cambio. Un aferramiento en el ya en la legislatura que había tomado posesión y vimos cómo este diputado del FCN y cómo la bancada se venía peleando su espacio legítimo y pidiendo la apertura a un debate. Y había una resistencia y se oía al diputado, yo me quedo aquí, una cosa, un trincheramiento inaudito. Pero como usted dice, los medios nos permitían ver el día a día, el momento, minuto a minuto, de tensión, alta tensión. Se superó la democracia y fuimos testigos dentro de esta cabina de momentos en donde, o sea, había un punto de inflexión hacia un retroceso democrático de décadas, donde la dictadura, que ya estaba en el ejercicio del poder, iba a continuar o se abría este espacio. Y de una forma, como le haría con la cooperación internacional, pero muy debilitada. La llegada de la nueva planilla mayoritaria encabezada por Samuel Pérez, de 31 años, abre una posibilidad real de negociación legítima en el Congreso. Y ahí es donde está el cambio histórico de una negociación sin subterfugio, sin esto y sin lo otro. Y como lo platicamos ayer, la gran derrota de Sandra Torres, la une casi en pleno, se suma a este esquema. Yo soy muy optimista que vivimos esa noche, esta madrugada, día de hoy, en momentos en que estábamos por perder definitivamente la democracia. Hay una coherencia, hay una buena disposición de todos, y cuando digo todos, de todos los sectores. Toqué el tema del magisterio porque ahí hay un problema serio que no se pronunciaron en ningún momento. Y ahí la responsabilidad de las futuras generaciones pasa por el sistema de educación pública. Yo hago énfasis en ese tema, pero estoy muy contento. Celebro con júbilo la transvención del mando y la forma como está iniciando el nuevo gobierno. Lic. Wagner, siguiendo con este sentido histórico, tomando en cuenta que ustedes son estudiosos de la historia. Yo ayer me preguntaba, y creo que lo dije al aire, cómo se va a leer la noche que vivimos ayer, noche, madrugada, dentro de 10 años, por ejemplo. Como, por ejemplo, leemos ahora el Serranazo, que recordamos, por ejemplo, la actuación de Paminondas González en la CC. Y todo el movimiento, digamos, ciudadano que hubo en ese momento. ¿Cómo vislumbra usted o cómo le gustaría a usted que se recordara esa noche de anoche dentro de 10 años? Siendo muy optimistas, claro. Pues sí, siendo muy optimistas, como es un antes y después. Pues, los países tienen en su momento, y a veces, digamos, en el caso de muchos de nuestros países, hay puntos de inflexión, momentos en donde uno dice, bueno. Y aquí muchas veces es con cada elección, ¿no? Pero en esta ocasión, yo creo que estamos viendo hasta este momento como que el fruto de lo que fue, y ya lo había mencionado el embajador, las manifestaciones del 2015. Y de ahí es donde precisamente nace Semía, y si vemos nosotros del 2015 hasta prácticamente el día de ayer, pasamos por una serie de gobiernos que, o sea, muy similares en aspectos muy negativos. Entonces, yo esperaría que en 10 años, digamos, se piense nuevamente que este es un antes y después, y que permitió oxigenar una situación que veníamos cayendo en espiral libre. O sea, digamos, era una cuestión bastante peligrosa, como en tan poco tiempo, quitemos el tema de la pandemia, pero en tan poco tiempo, y me corrija el embajador, Guatemala rompió, digamos, un trabajo de décadas desde la apertura democrática para consolidarse como un actor importante dentro del sistema internacional, respetuoso de normas y convenios internacionales. Y han habido oportunidades, han habido momentos, que son esos puntos de inflexión, digamos, los acuerdos de paz, que después también quedan ahí, pero, pero. Y que mencionó ayer. Que los menciona precisamente. Y el hablar de los autoritarismos, porque sí vimos, hemos pasado situaciones difíciles desde 2015 hasta el, y lo que presenciamos el día de ayer. Entonces, yo quisiera que se vea eso y que no se vea como otra oportunidad perdida. Yo no me gustaría decir, bueno, recordemos lo difícil que fue el proceso del dos mil veintitrés para la toma de posesión de Bernardo Arevalo, y se echó a perder. Como muchos comentaron, con la apertura democrática, Vinicio Cerezo recibe prácticamente el país y la democracia cristiana en bandeja de plata, ¿no? Y se, y hay una oportunidad perdida ahí. Entonces, ¿cómo puede darse ese antes y después tomando en cuenta lo difícil y que se valore lo difícil que fue llegar? Que en diez años las pruebas PISA sean mucho mejores para Guatemala, por lo que decía el embajador Andrade Falla. Tenemos muy poco tiempo. Una pregunta que da para mucho, pero, embajador, ¿usted cree que incluso entre ayer y hoy estuvo en peligro la democracia? O ya se había consumado, digamos, el triunfo, digamos, de retenerla. El régimen anterior tenía todo el control, yo le diría casi absoluto, de la institucionalidad del Estado, y Dios guarde, si alguien se desalineaba. Tuvieron todavía, en último momento, la decisión de capturar al exministro de Gobernación, en las vísperas de esto. Es decir, pelearon hasta lo último que se pudo. ¿Y eso último entró de ayer? Ah, sí, hay que agradecerle a la comunidad internacional el papel fundamental que lo reconoció el presidente de la República. Habló de un papel crucial en el rescate de la democracia. Y Luis Felipe, yo quiero cerrar porque lo que vimos en los medios ayer fue los jóvenes de Semilla, peleando, entrando al salón, arrasaban donde se habían atrincherado este comité de la legislatura anterior, y luego la presión de los jóvenes dentro del hemiciclo de esta nueva legislatura peleando en el debate. No fue en las calles, fue dentro del Congreso, donde se logró el punto de inflexión. Ojalá que este movimiento Semilla y las nuevas directivas y las nuevas alianzas estén a la altura de las circunstancias. Tienen todo por delante para iniciar un cambio, un cambio progresivo, sostenido, y que den confianza. Tienen todo por delante, tienen la confianza de la población, se han recuperado en su popularidad. De haber tenido problemas durante todos estos meses, hoy siento que Guatemala puede tener una nueva primavera. Gracias, embajador. Licenciado Wagner, cerramos con usted. ¿Usted piensa que ayer, domingo, estuvo también en peligro la democracia? Todavía querían no respetar la voluntad popular. Hubo un pulso. Y fue, tal vez, si bien, gracias a Dios prevalece la democracia, pero sí hubo un pulso, ¿no? O sea, al final del día, todo lo que vimos, hubo momentos cuando la posibilidad de que se diera un gran disturbio fuera del Congreso, y eso pudiera utilizarse como una excusa para decir, no, vean, aquí ya no podemos hacer nada, y que alguien declare, porque recordemos cuántos estados de excepción declaró este gobierno, bueno, el gobierno saliente, perdón. El gobierno pasado. Por un lado, y después también la situación que vimos una vez superado un proceso, cómo corría el tiempo y todos estábamos esperando cuando decíamos, bueno, ya que las cosas fluyan, y es, fue hasta el último minuto, y si bien esa es una prueba superada, pero se vienen varios obstáculos más, y se viene, digamos, desde lo que puede ser una oposición muy fuerte, muy malintencionada, que desprecia a la gente, pero también una crítica que puede, digamos, porque hay expectativas muy altas, y eso también hay que saber comunicarlo, cómo se va a manejar. Entonces, hay un punto de inflexión, y espero que en diez años se pueda, podamos recordarlo diciendo, bueno, Ok.